La trigonometría es la rama de la materia cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos Oh, sí, de los triángulos Se deriva del vocablo griego trigón Oh, sí, trigón Los triángulos son una figura de tres lados, sí, como todos sabemos Si, eh, las funciones seno con seno tangente, los triángulos, eh, eh ¿Aram? 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 Sí, estás escuchando música Sí, tú Continuamos La trigonometría es... No, dame, dame el teléfono Dámelo, dámelo Y decía que en la trigonometría tenemos que usar las unidades trigonométricas Que básicamente en la vida cotidiana usamos los grados Pueden ser 80 grados, 90 grados, 70 y así, ¿no? Eh, también... ¿Aram? 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 ¡Aram! ¡Aram! I can't pay my electric bill I, I left the whole house on Turn off the lights Turn off the lights It's getting later and later I'm too tired to move and turn off the lights Turn off the lights What does it mean To go green I don't know I'm too tired to move and turn off the lights Hoy les vengo a platicar de un profesor que tuve en la secundaria Que odié Detesté Odié Y maté Bueno, solamente lo odié Sí Básicamente Bueno, este profesor me dio primero de secundaria Segundo de secundaria Tercero de secundaria Y me reprobó Primero de secundaria Segundo de secundaria Y tercero de secundaria Sí No, es que no hace matemáticas ¿Saben cómo se llamaba este profesor? ¿Lo saben? Tiene un nombre que... ¡Guau! 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 Cuapanteca 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 No sé si era su nombre No sé si era su apellido Pero de todas maneras si era su apellido, pues Y le decían Cuapi Te lo juro que cada vez que me decían Cuapi 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 Es de matemático Porque no, no, no No soy para las matemáticas No Las matemáticas y yo No nos entendemos No De verdad Un número y yo Vomito 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 Este profesor En la clase de matemáticas De verdad Yo no me podía concentrar No me podía concentrar Era Era algo así De que Así Literal El profesor No sé Tenía unos chinos Así Tipo afro No sé si lo imaginan Afro Este hablaba Hablaba mal Muy mal Muy mal Era algo así Pues sí Sí Las matemáticas Son algo esencial En la vida Yo por eso Les digo La frase de ¿Qué quieres ser? ¿El albañel de tu vida O el arquitecto? Ninguno ¿Montontestas? ¿Montontestas harán? O sea Las matemáticas Son esenciales Si no Mira A ver Esto X cuadrada Más Y cuadrada Más X Cuadrada ¿Se entendiste? ¿Aran? No No Pues qué crees Te vas a extraordinar ¿Aran? Porque de verdad No 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 pasaste No pasaste ¿Eh? No voy a comer un sándwich ¿Gustas? ¿Cómo dijo sándwich? ¿Sándwich? ¿Sándwich? ¿Así dijo? ¿Así dijo? No En serio No Bueno Y eran cada frases De él De verdad Que el arquitecto O el albañel de tu vida El agua se moja Que negativos son hombres Y positivos son mujeres No entendí No entendí jamás Ni con esas figuras retóricas No entendí No No Yo no sirvo para las matemáticas Pero bueno Entonces No puedo creer Que hayan contratado A profesores ineptos Que hablaban mal Que no se ven a expresar Y que no se vestían bien Y No sé No No entiendo esa escuela Por eso No les voy a decir En qué escuela Estuve Sí No les voy a decir En qué escuela estuve Lo peor es que este profesor Se la pasaba en clase Contándonos sus historias Cómo querían que pasara matemáticas Y ponían más atención a sus historias Eran más o menos así Yo tengo Muchos años en esto En dar clases Como Doscientos Cuarenta años Tengo dando clases Fui adoptado Por dos Hombres alemanes Sí Junto con mi hermano Ese es Cuapi dos No se vayan a confundir Cuapi uno Cuapi dos Cuapi uno Cuapi dos Cuapi uno Cuapi dos Continuamos Continuamos Ya se me adoptó Y fui creciendo Porque la verdad La vida es muy difícil Es muy difícil Chavos Aram no te duermas ¿Te duermiste? ¿Te duermiste? No te duermas La vida es muy difícil Trabajé con el presidente De los estados unidos Mi moraleja es ¿Qué quieren ser? ¿El albañil de su vida? ¿O el arquitecto? Y profesor Si está viendo esto ¡Me vale! Twitter ¿Estamos viendo? Aram ¿Me entiendes? ¿Me entiendes Aram? ¿Me entiendes test? No, no Porque esto va a venir en el examen Aram Si no te vas a ir a extraordinario ¿Eh? Te vas a ir a extraordinario Y ahí no te voy a pasar Adiós